Este enlace que colocamos en la página web, que ahora viene para mí. Y regresamos con la noticia con la que empezamos el noticiero, las primarias republicanas de hoy en Puerto Rico. El que camina su presidencia republicano dijo, ¿y cómo se anticipaba hoy las elecciones primarias en Puerto Rico con más del 80% de los votos? No, ni sacó una enorme ventaja a los tres aspirantes que compiten con él, sin el lograr un menos del 10% cada uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!